La 12 de octubre es un sector, tú mismo lo has dicho es una zona rosa de aquí de la ciudad del Alto donde puedes encontrar chicas de diferente complexión, a diferente gusto varía desde 20 hasta 100 bolivianos según la chica que quieras y el estilo que manejes, que te gusten más cholitas, señoritas, extranjeras hay bastante amplio el catálogo se diría así Entras digamos y son unos 10 minutos creo que te entras y luego la misma chica te bota te dice que te apures, que tienes que hacer otras citas, otras piezas, que no tardes mucho y a veces ni siquiera uno logra acabar entre comillas Estamos una vez más en el Alto, una de las ciudades más altas del mundo hace mucho frío y estoy en el sector donde hacen mesas actuales típicos de la región Hoy vamos a ir a explorar esta zona que muchas personas me pidieron que visite una zona muy famosa, una zona muy concurrida por hombres, incluso mujeres un lugar del cual se habla muchísimo si es que pasas o quieres visitar la Ceja del Alto Les estoy hablando de la zona rosa, la famosa 12 de octubre de la Ceja del Alto un lugar que está repleto de lenocinios, los cuales en su mayoría son baratos son de fácil acceso para cualquier tipo de personas y es por eso que hoy vamos a ir y vamos a intentar meternos a esos lugares poder grabar lo que se pueda obviamente no es ir a, como decimos en realidad, deschapar, exponer de quienes trabajan ahí, sino mostrar cómo es el ambiente dentro y obviamente creo que quede claro de que no insto a que ustedes hagan esto porque es algo sumamente peligroso el hecho de transitar en la Ceja a estas horas de la noche ya son casi las 10, no, 10 y media de la noche también ir a estos lenocinios obviamente si eres una persona menor de 18 años por favor no veas este video claro, también ver de la manera objetiva cómo es que funciona todo esto ahora estamos en el mirador esta parte de la Ceja vean, vean este fondo muy bonito y acá tenemos al acompañante nuevamente porque si hablamos de la Ceja del Alto Belmont es sin uno de esos hola viejos, ¿cómo están otra vez? muy buenas, buenas noches no se está frío en invierno pues bueno, vamos a ir otra vez pero esta vez un poquito vamos a cómo se diría, profundizar estos temas de los lenocinios de la ciudad de La Paz, del Alto más que todo pues vamos a intentar entrar con, claro una pequeña cámara, ¿no? para que no se den cuenta las personas y a ver qué podemos grabar y qué se puede sacar antes de ir al lugar mencionado les voy a volver a mostrar este lugar este mirador, estas gradas que bajan a la ciudad de La Paz y este lugar sí es peligroso porque más de una vez he visto borrachos, gente indigente que habita estos lugares o suele concurrirlos bueno, sí, aquí toman bastante bueno, no hay un horario en el que te pueda explicar qué hora toman, aquí toman a cualquier hora en ese sector de allá si te vas un poquito más adentro puedes encontrar un pequeño callejón que te lleva al fondo que igual se puede tomar ahí he visto y compartir igual hay alguna que otra vez con gente que era mi amiga de la UPA y sí, ahí tomaba igual pero actualmente ya no lo hago pero este lugar, si van a pasar alguna vez por acá háganlo con mucha precaución es medio peligroso y siempre, digamos, no traten de respirar mucho pues si no tan bien está lleno de orines parece un injetorio público este sector compañero Belmont contanos qué es lo que sabes de la 12 de Octubre de todo este sector y a ver qué nos puedes decir la 12 de Octubre es un sector tú mismo lo has dicho es una zona rosa de aquí de la ciudad del Alto donde puedes encontrar chicas de diferente complexión a diferente gusto varía desde 20 hasta 100 bolivianos según la chica que quieras y el estilo al que manejes, ¿no tú? el que te guste más cholitas señoritas extranjeras hay bastante bastante amplio el catálogo, se diría así pues, bueno solo eso y que la 12 de Octubre lo han incendiado creo que un par de veces lo que yo me llevo enterado y no ha dejado de funcionar ha salido o sea, se ha vuelto a restaurar así o sea, los vecinos lo han deshecho lo han quemado y lo han vuelto a a, ¿cómo te explico? a reabrir exacto sin mucho tiempo de espera, ¿no? y no solo eso, viejo vamos a ver tú mismo vas a ver cómo es la cuestión ahí adentro que más cómo entrar, digamos a otro mundillo así dentro de una ciudad otro aspecto de la ciudad del Alto el compañero Belmont lo dijo tenemos la ceja del Alto que es todo esto un mundo pues que ya lo mostramos que de noche es muy diferente ocurren muchas cosas pero dentro de este mundo existe un submundo que es la zona rosa la 12 de Octubre ¿por qué se le denomina 12 de Octubre? es por la misma zona o sea esta es la ceja todos la conocen como la ceja, ¿no? pero la zona de que está por allá se llama zona 12 de Octubre ¿ya? por eso se le dice la 12 es como un la 12 la 12 la 12 ojo que el día en cual estamos grabando este video es viernes el movimiento de los locales de las discotecas antros está ya a esta hora pues podría decirse muy fuerte, ¿no? ya hay mucha gente que está llegando para beber divertirse y demás bueno este es el ambiente del Alto ya estuvimos en este lugar ahora está más lleno no es de noche obviamente mucha bulla oye, mucha bulla esto se va a descontrolar voy a pasar por acá nos acaban de dar esto discoteca chocolate combo a 25 bolivianos y cerveza 15 bolivianos ofertón diría yo pero ¿qué tal? ¿este precio es razonable para la ceja? aquí sí es normal este combo que te dicen a ver no sé si se hace una vez a tomar ese tropical alcohol este, trago tropical no, no bueno, aquí es muy común el tropical con un refresco de una gipsy una gipsy lo estaba viendo una gipsy de 3 pesos eso te cobran eso nada más es un trago barato con un refresco barato es una combinación algo económica supongo que te dejará ebrio a mí nunca me he dejado borracho pero la verdad nunca me he emborrachado en una discoteca porque sus tragos creo que están mezclados con agua efectivamente yo creo que sí bien, ahora sí estamos en dirección a la 12 de octubre ¿cuántas cuadras hay que bajar exactamente? estamos ahorita creo que en la calle 4 ya tenemos que ir hasta la calle 9 porque desde ahí empieza 5 cuadras más 5 cuadras, sí, exacto ya, pero no hay que bajar esta sino aquí otra calle allá o para allá no, directo ah, directo ya entonces vamos a bajar directo toda esta calle hasta la calle 9 donde se encuentran los lindesinos estamos un poco cerca a la calle 9 y el compañero Belmont bueno, se ha puesto diferente para que no lo reconozcan por si acaso no más por si acaso no piense que es un ladrón mediante vamos avanzando las calles se tornan más vacías más desiertas allá al fondo están todas las discotecas y demás pero bajando ya pues todo prácticamente está solamente con autos circulando con pocas personas negocios cerrados tenemos que ir bajando más y ya cuando empecemos a ver un grupo de personas o personas ahí deambulando el bus de octubre es un lugar interesante porque no hay muchas mujeres todos hombres hay puros varones caminando de puerta en puerta de lugar en lugar buscando a alguna chica que le agrade y quedarse con ella ¿no? para tal vez desahogarse un rato sonará vulgar pero creo que así se puede decir es muy pero muy complicado incluso el propio Belmont algún día quiso hacerlo ¿verdad? sí quise grabarlo bien no se puede pero bueno vamos a ver qué suerte tenemos porque la verdad a mí ahora me está dando mucho miedo en serio no sé por qué pero vamos entremos están viendo que hay un par de policías ahí haciendo un control ¿qué? redada ¿redada? ¿eso qué es? están viniendo a controlar de sorpresa ah o sea están controlando de sorpresa y es por eso que varios locales están vacíos hemos entrado a uno y pues bueno a ver vamos a entrar a este obviamente están controlando qué sé yo carnet de identidad de si las chicas que trabajan son mayores de edad todo este controlo hemos intentado entrar a más de un local pero es muy muy complicado grabar porque dentro existen personas civiles que trabajan para el local intuyo quienes están controlando están ojo al acecho de si algo irregular pasa y por eso no me arriesgué a grabar mucho lo poco que vieron lo hice de una manera con suerte y notando que vaya nada alrededor y ahora el tema de los precios de las chicas pues hemos encontrado precios de 40 50 bolivianos 80 y esto iba ascendiendo según a la belleza de la chica a qué sé yo a la figura y demás se podría decir que desde la llegada o sea de ese sector hasta el sector de la 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 varía los precios puedes encontrar desde 30 30 bolivianos hasta 80 como dijo Caplex varía como te explico la belleza de la chica mientras más bonita más alta más flaquita es más caro con menos atributos se podría decir es más barato el tiempo pues el tiempo varía generalmente las mismas chicas te dicen 15 minutos 20 minutos ellas te dicen pero generalmente nunca se cumple ese horario entras digamos y son unos 10 minutos creo que te entras y luego la misma chica te bota te dice que te apures que tienes que hacer otras citas otras piezas que no tardes mucho y a veces ni siquiera uno logra acabar entre comillas y si no quiere salirse llama a sus a los que cuidan a los que están ojos al charque todo ese le llama y le bota no es muy común ver patrillas de policías en este sector según me comentan y es la razón por la cual varios de los lenocinos están vacíos hay mucho control hay batida por así decirlo los lenocinos están acá detrás bueno hemos entrado a todos prácticamente para ver como era pero hemos visto si en uno se podía grabar y si en uno no pero o sea está saliendo en uno siempre cuidado hago una pausa en este video porque nos dimos cuenta de que hay una persona que nos estaba siguiendo desde hace como 3 locales a los que entramos y es mucha coincidencia que lo hayamos topado en cada uno o sea tampoco es que hayamos grabado así a lo deschape o a lo bien notorio y bien evidente pero bueno o sea por seguridad ya nos estamos alejando no se pudo grabar completamente bien pues nos estaban mirando cada rato y como había cámaras también ahí hemos podido observar cámaras es algo complicado grabar en una buena calidad así para como para mostrarlo en youtube porque cualquiera puede ir con un celular y grabar ni siquiera buenas tomas pero para un canal de youtube hay que tomar buenas tomas y eso es lo complicado no se puede tal vez en otra oportunidad si se puede ya lo escucharon tal vez en otra oportunidad si pero al menos pudimos conocer como funciona todo esto y que se yo tal vez ser empático si no juzgar apuntar de una manera senca pero bueno eso ha sido todo el video espero que os haya gustado no olviden compartir comentar darle like y lo más importante por favor suscribirse a este canal y también seguir este personaje como te encuentro con Belmond acá abajito está su username nos vemos en el siguiente video nos vemos en todo chau